Y andas solo inesperado, y en la tristeza larga, que tanto te irá armando. Y yo, no quiero desde el lego, pero somos muy distintos. Es que se viene con el cielo, contra mi herido Tito. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina en el sol. No, no quiero desde el lego, pero no quiero desde el lego, pero no quiero desde el lego. No, no quiero desde el lego, pero no quiero desde el lego, pero no quiero desde el lego. No, no quiero desde el lego, pero no quiero desde el lego. Mi padre, mi herido Tito. Vivo, mi querido viejo, ahora ya camina en el sol. Yo soy tu sangre, mi miedo, soy tu silencio, mi miedo, soy yo, yo soy tu sangre, mi miedo, soy yo, yo soy tu sangre, mi miedo.